Suelta la pollita, Dago Un premio increíble para todos ustedes Vaya, veo que nos afloró lo valiente Se van a decepcionar, es una historia sobre En lo que te lo Historia sobre mí, que no le he contado nunca Con tus amigos de la granja, disfrutando de una gran fiesta Si hubieras estado con él, hubiera muerto Pero no estuviste Hice un pedido a domicilio Aún no, todavía queda un asunto pendiente por hacer Cortéa Cortéa